El radio es el hueso que conecta el antebrazo con la muñeca, está aquí, este es el radio, viene desde el codo hasta la muñeca y en muchas de las caídas que sufrimos el hueso que soporta el peso y el que se rompe es el radio, o sea que las fracturas de muñeca y fracturas de radio son cosas sinónimas. Afecta a dos grupos poblacionales, por una parte gente mayor y por otra parte gente joven y estos suelen tener un tipo de fracturas que son fracturas que afectan a la articulación y el grupo de gente mayor por encima de 60 años, que no son mayores, pero bueno, que es otro grupo de edad y entonces esto es lo que suelen tener unas fracturas que lo que afecta no es directamente a la superficie articular sino afecta a justo anterior a la articulación. Y los dos tienen problemáticas distintas, por un lado la fractura articular del joven es importante que quede bien porque le queda mucho periodo de trabajo y de dedicación a, o sea, de forzar esa muñeca y entonces tolera muy mal cualquier mal resultado. Y luego está el grupo de los mayores donde hay ese concepto de que el mayor lo tolera todo y entonces tradicionalmente no se les opera o se les opera con una cirugía mínima y no quedan bien pensando que como van a usar menos la muñeca pues la pueden tolerar mejor las deformidades. Este grupo de población ahora mismo por encima de 60 años nadie es mayor, por encima de 70 tampoco y mucha gente por encima de 80 todavía sigue siendo muy activa, tanto en actividades deportivas o incluso llevando parte de la familia, ¿no? Tienen a sus nietos en casa o bisnietos y siguen teniendo los que cuidar. O sea, es decir, que el hecho de que uno tenga 70 años como mucha gente que los tiene sabe no quiere decir ni mucho menos que te esté escrito en casa sino todo lo contrario. El cargamiento de las fracturas de radio es una... puede ser con yeso y puede ser con quirúrgico. Y se ha visto, ¿no? Se ha visto que hay... aunque tradicionalmente se han tratado la gran mayoría de fracturas con yeso por no decir el 99%, se ha visto que muchas fracturas que no se tratan quirúrgicamente al final van asociadas a un mal resultado, del que luego hablaremos. Es decir, que en general todas las fracturas o casi todas las fracturas en la gente joven y casi todas las fracturas en la gente mayor activa necesitan un tratamiento quirúrgico si uno quiere tener un buen resultado. La fractura más tratada con un yeso va a ser para toda la vida y las molestias o el incordio que tiene una operación solo son unas semanas o días a veces. Lo que hacemos normalmente es... pues la anestesia se opera como anestesia local-regional o sea, la mayoría de los pacientes no tienen que ingresar y a través de una incisión en la parte anterior del antebrazo pues llegamos a la fractura, la reducimos y la fijamos ahí con una serie de tornillos y una especie de... la gente lo llama un tenedor, hay un paciente que me ha dicho que me ha puesto un tenedor dentro y es que realmente tiene una especie de pinchos, parece que tiene tenedores pero realmente son tornillos. Y todo eso lo hacemos con control con rayos, con control visual por un lado, con control de rayos y luego también en las fracturas en las que la articulación está dañada pues a través de unas pequeñas incisiones por aquí atrás, en la parte de atrás de la muñeca metemos unos tubos que es el artroscopio que tiene dos milímetros y medio o sea, realmente es muy pequeño. Hacemos unas incisiones de risa, unas incisiones que no se ven y a través de ahí metemos una cámara y lo vemos enorme en la pantalla como se verá, como se está viendo ahora en los vídeos se ve una... se ve magnificado con luz y puedes ver exactamente cómo están los fragmentos y lo que es más importante, puedes moverlos también puedes conseguir que esos fragmentos que están pues algo descolocados pues puedes colocar en su sitio y dar a la muñeca una función normal. La operación viene a durar, pues dependiendo un poco de lo que haya que hacer viene a durar sobre una hora y media o dos horas en función de la complejidad del caso. Las muñecas operar, quiere decir, hay que operarlas bien como las operes mal estás peor que como estabas con un yeso entonces lo que yo estoy viendo pues son cada vez más pacientes que están operados pero que no están bien y por qué acabo de decir que hay que operarlas y dice pues usted acaba de decir que hay que operarlas y resulta que a mí me van a operar y no estoy bien hay que operar, te tienen que operar bien y bien, operar bien pues tiene su dificultad y hay muchos casos donde no saben, no saben buscarlo o no saben encontrarlo o no quieren verlo que es que también es muchas veces lo que pasa uno no quiere ver lo que... uno no busca lo que no quiere ver son gente que al final pues hay que fijarles la muñeca o hay que hacerles algún tipo de operación para quitarles el dolor las operaciones son muy limitantes para las muñecas son gente que tiene dolor y hay gente que igual, no sé una persona mayor que igual conducía y ya deja de poder conducir que igual tenía que cuidar a sus nietos o hacer la comida de la familia que ya no la puede hacer el nivel de vida normal de un paciente de 70 años de 70 años no tiene que ver con el de uno de 30 pero a uno de 30 le cortas su actividad laboral y a uno de 70 le cortas su actividad familiar y su ocio a mucha más gente pues se le puede solucionar el problema que tenía después de su operación solucionarlo con otra operación, claro, claro nosotros estamos todo el día operando gente que está operada si lo ha operado bien debería tener movimiento si no es el 100% el 90% y no tener dolor y poder hacer todo lo que hacía antes si eso no es así es que algo está mal le digan lo que le digan, le pueden contar lo que quieran que ha tenido un caso muy mal o que no sé qué no, no, tiene que tener, tiene que estar bien si no está bien es que algo está mal no tiene que haber nadie con dolor, ninguno, o sea, ni uno ni uno debería de quedar con dolor no, 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 no ¡Gracias!